Yo salí de mañanita con mi ilusión más querida La que se volvió mi fe, mi vida y mi sentimiento Y las ganas de volver quedaron a la deriva Porque contigo mujer yo siempre vivo contento Y las ganas de volver quedaron a la deriva Porque contigo mujer yo siempre vivo contento El que no hace un camino nunca pintará su huella El que no hace un camino nunca pintará su huella Y el que al azar ha vivido tendrá un destino de pena Y el que al azar ha vivido tendrá un destino de pena Voy echando, Romero, al capital, hijo mío Esa es la nota cafetalera, Ponca La domores, pura sabrosura El hombre que sufre y quiere cuando cantar se mejora Y yo me desenguayabo haciendo versos de amor Y de aquel pueblo lejano que tiene un sol que enamora Donde cada vez que el viento brisa se lleva una canción Cuando me embarga una pena no es por falta de cariño Cuando me embarga una pena no es por falta de cariño Es por no estar en mi tierra porque yo soy bien querido Ay, es por no estar en mi tierra porque yo soy bien querido Para el rúo fuerte de Villanueva, Campo Elías, Osvino y Gustavo Bautil Ay, hombre Ay Un saludo pa' Ilefonso Ramírez Bula, el bohemio Y ahora dicen que sus besos mojan las tardes de amor Que lo oyen de madrugada cantando con emoción Pisa que cafetalera le cautivó el sentimiento Que lo oyen de madrugada cantando con emoción Pisa que cafetalera le cautivó el sentimiento Pisa que la lomolina pueda dar mejor razón Pisa que la lomolina pueda dar mejor razón Pueden curarlo la vida, ahí en mi pueblo es mejor Ay, pueden curarlo la vida, ahí en mi pueblo es mejor Pisa que la lomolina pueda dar mejor razón 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 Gracias por ver el video.